La llama olímpica ya arde y ha puesto rumbo a París. Comienza de esta manera la etapa final de la 33ª Olimpiada que culminará con la celebración de los Juegos Olímpicos en la capital francesa entre el 26 de julio y el 11 de agosto. El Santuario de Olimpia ha sido el punto de partida de un recorrido que tendrá una primera parte en Grecia hasta el 26 de abril, en que tendrá lugar la ceremonia de entrega en el Estadio Panatenaico de Atenas donde nacieron los Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Presentado por Nico Saligas, el acto ha transcurrido con normalidad prevista y sin incidencias. La actriz encargada de encarnar a Hera ha sido Mari Mina, que ha encendido la antorcha frente al Piratenium. Una coreografía con casi 30 sacerdotisas bajo la dirección de Artemis Ignatu, la llama se la ha entregado Mina al campeón olímpico de remo, Stefanus Duskus, quien a su vez se la ha entregado a la narradora francesa, Lauri Manadou, que ganó tres medallas en los Juegos Celebrados precisamente en Atenas en 2004. El 27 de abril, la llama embarcará en un viaje por el Mediterráneo a bordo del Belém, la goleta más antigua de Francia y considerada Patrimonio de la Humanidad, que tiene prevista su llegada a terreno francés el 8 de mayo en Marsella.